Estimada secretaria maestra Rosalena Lozano Vázquez, sea usted bienvenida junto con todo su equipo de trabajo. Hoy más que nunca, Quintana Roo ha vivido los embates de una pandemia en la que, sin lugar a dudas, el esfuerzo de todos ha logrado vencer un reto sin presidente a nivel mundial. Y sin embargo, esta búsqueda incesante por salir adelante y porque no se pierdan empleos, porque se conserve las bases productivas en todos los sectores, ha significado un punto de partida para nuevas oportunidades y una visión para que la economía de nuestro Estado se apuntale, crezca y se desarrolle. Desde el legislativo, creo que usted y su equipo, así como los quintanarroenses, saben que tienen unos aliados y aliadas fervientes en esta comisión, que siempre hemos buscado trabajar de la mano con ustedes para que el marco normativo se vaya adecuando con las necesidades que se están teniendo en Quintana Roo, con la complejidad que implica el propio territorio, porque quienes conocemos a Quintana Roo sabemos que no son las mismas necesidades que presenta Tompe Blanco que las que está presentando hoy Benito Juárez, ni las mismas necesidades que tiene José María Morelos que las que pueda tener Lázaro Cárdenas. Y desde el punto de vista económico, al ser este un factor tan importante en el Estado, después obviamente de elementos prioritarios como la salud y la seguridad, lo que la gente requiere es un empleo, es la certeza de contar con el desarrollo económico que genere el empleo necesario para que podamos garantizar que nuestra familia tenga educación, tenga el bienestar necesario. Este reto, sin lugar a dudas, lo hemos vivido en el año inmediato anterior y será parte de lo que usted nos viene a informar hoy. Sepa de nuevo que desde este poder estamos dispuestos a impulsar esas reformas necesarias para que no existan trabas en el desarrollo económico de Quintana Roo, para que podamos nosotros, más allá de la mera labor legislativa, impulsar y hacer sinergia, así como equipos de trabajo necesarios, que apuntalen a Quintana Roo como ese Estado que abre las puertas no solamente a la gran cantidad de personas que buscan en este lugar, ese espacio de desarrollo donde vivir y donde sus hijos crezcan y se queden, sino además ese lugar donde venir a invertir, donde tengan seguro que esa inversión les va a generar beneficios y donde hay quintanarroenses dispuestos a hacer precisamente esa fuerza de trabajo, porque están capacitados, tienen los conocimientos y sobre todo hay las bondades legislativas, de las que seguramente usted también nos hablará, que propician que esta inversión tenga las condiciones idóneas para garantizar el libre desempeño de todas las fuerzas productivas. Sin lugar a dudas, falta mucho que hacer y desde el legislativo estamos dispuestos a seguir haciendo equipo, porque Quintana Roo es mucho más grande que una pandemia, Quintana Roo es mucho más grande que cualquier vicisitud y los retos se presentan justamente para eso, para vencerlos. Sea usted bienvenida y esperamos escuchar su comparecencia en el marco precisamente de esta ampliación de la glosa del informe. Gracias.